Ay, guate que en el bohillo del compadre Juan Ramón Ya está en la puya el lechón, ya está llegando el gentío Hoy viene abajo el bohillo, el santo de Juan Ramón Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Hoy lucen su guayabera azul, polaina y sus machetes Hoy lucen su guayabera azul, polaina y sus machetes Los guajiros a las sitieras, que engalanan el guateque Hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados El bongo, el tiple y el guiro no han cesado de tocar El bongo, el tiple y el guiro no han cesado de tocar Porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar Es costumbre en los guajiros del tiempo colonial Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Y a la comadre caruca con tres piedras y su el fogón Y a la comadre caruca con tres piedras y su el fogón Y hasta Sancocha la yuca, y hasta el mojo pa' el lechón Y a Juan Ramón fue en busca de platano verde y pintor Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados Y llegando bailadora con May, por los caminos atascados